El secretario de Educación se refirió frente a los derechos de los estudiantes mediante el programa del PAE, proyecto que dará continuidad por la Alcaldía Distrital, teniéndose en cuenta los lineamientos dados por el Gobierno Nacional. Pero el Gobierno Nacional sabe las dificultades económicas que hay y la parte alimentaria no quiere desprotegerla. Y esa modificación temporal que permitió hacer es la que nos lleva a acceder a esos recursos del Gobierno Nacional para poderle llevar a los niños que son, y quiero dejar claro, que son los que están en ese momento como beneficiarios del PAE. No son los niños que estén por fuera, no solamente los que están en el CIMAT y los que son en ese momento que están registrados y que son los que pueden y únicamente ellos recibir y acceder a este recurso de la ración que se les va a dar para llevar a casa, para que preparen en casa a sus padres. Asimismo, el profesional de esta área dejó claro la manera en la que los niños podrán adquirir sus alimentos, teniendo en cuenta que deben estar dentro de una base de datos. Entonces, son 18.905 niños solamente, no hay más. Quiero ser claro con la comunidad. No lleguen a los colegios que van a ser los puntos de entrega esperando algo, si no están dentro de esa base de datos. Así lo establece la norma, no podemos ayudar sino solamente a los que están dentro de esa base de datos. Entonces, yo sí les pido que en esta parte, en estos momentos, solamente que lleguen a los colegios los que realmente están ahí. Ellos saben quiénes son porque todo este tiempo han venido recibiendo el beneficio. Por su parte, reiteró el secretario que estas ayudas harán entrega únicamente en las instituciones.